Después del capítulo 11 presentar las leyes acerca de los alimentos limpios e inmundos, el capítulo 12 presenta las leyes acerca de las personas limpias y de las impuras. Y la primera está justamente en este capítulo, concerniente a la impureza ceremonial de las mujeres que han dado a luz y también al modo de purificarse de tal impureza. Este puede parecer un tema curioso para nosotros hoy en día, pero por favor, recuerde las limitaciones de higiene y de cuidado de la salud en los tiempos bíblicos. El texto nos dice que una mujer que dio a luz a un varón era inmunda durante siete días, igual que los días de ser inmunda por su menstruación. Al octavo día, el varón era circuncidado. Se consideraba que el octavo día era el más seguro para la coagulación de la sangre. En el caso de que naciera una hija, la madre era inmunda durante dos semanas y entonces permanecería en casa 66 días más. Al final de su tiempo de purificación, la madre tenía que traer un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación. Ahora, si no tenía suficiente dinero para un cordero, podía traer dos tórtolas o dos palominos, uno para holocausto y otro para expiación. La madre de nuestro Señor Jesucristo llevó dos aves, ¿se acuerdan? Lucas 2, una indicación de que la pobreza era familiar, era común en el hogar donde Jesús nació. Podría parecer extraño que haya relación entre dar a luz a un niño y ser inmunda. Es posible que esta ley nos muestre el cuidado tierno de Dios en proteger a la mamá de visitas durante tiempo cuando ella estaba débil y cuando existía peligro de infección. Por otro lado, en una sociedad como la nuestra, donde se ha terminado con mucho del peligro del nacimiento por la medicina moderna y donde el misterio ha desaparecido por los conocimientos biológicos, yo pregunto, ¿quién puede decir que algunas de estas costumbres no sean necesarias para restaurar el elemento sagrado, a veces misterioso, y la santidad de la vida? Nuestra vida humana es especial, la vida humana es sagrada, por eso debemos tener cuidado. Disfruta de un lindo día con la bendición de Dios.